Está contaminada el gotero, tiene sustancias extrañas el gotero. Entonces nosotros los médicos no nos vamos a ser cómplices ni partícipes de este tipo de situación. Nos han tildado de ser propulsores de una guerra económica que nosotros el pueblo, porque también nosotros formamos parte del pueblo, no sabemos qué significa eso de guerra económica. A nosotros lo que nos interesa es que cada vez que mandamos un medicamento a Trener Z, la gente pueda conseguir ese medicamento. Y se ha dicho que existe un complot por parte de los laboratorios, de las casas farmacéuticas, para no enviar medicamentos ni fórmulas lácteas, por ejemplo. Pero yo le digo a ustedes, señores, que tienen la capacidad de poder importar, no nos manden esto. Porque en Venezuela no existe pueblo de quinta ni de primera. Y por eso yo, José Vicente Franco, invito a algunos de los personeros, a algunos de los diputados de la Asamblea Legislativa que forman parte del gobierno de este estado, a que vengan y me busquen para yo prescribirles este acetaminofén a uno de sus hijos, a uno de sus nietos, a ver si ustedes tienen la capacidad de poderse los dar.